En la calle Lirio y Cerezo de la colonia Santos Aucedo, la presidenta del DIF Ramos Arispe, Edna Dávalos de Gutiérrez, inauguró el consultorio dental para las familias de ese sector. Dos, tres, ahí está el corte de listón inaugural. Es un consultorio que va a ofrecer un excelente servicio a un precio muy accesible, 20 pesos la consulta, 50 pesos las extracciones, la verdad es que son costos, ahora sí que nada más como una pequeña cuota de recuperación para la ciudadanía, pero lo importante es que ya tengan el acceso a este servicio. Como la señora Juanita de esa colonia, todos quieren tener una blanca sonrisa. El equipo y los instrumentos del consultorio estuvieron abandonados por cuatro años y hoy se rescatan. Una inversión, la verdad, muy poca porque este equipo, ya contábamos con él, es un recurso de hábitat que llegó hace más de cuatro años, pero había estado sin utilizarse. A la señora Edna, que este miércoles cumplió años, le dieron una sorpresa. Para RSG informó Eduardo Hernández.